Les damos la bienvenida a la presentación de la obra teatral de inglés, Industrial 2018. El nivel de la Waria Upper School presenta la obra titulada Brave. La heroica magna, habla arquera y concluosa hija del rey Ferdjus y de la reina Eleanor. La boyita princesa es un viejo antiguo costumbre de las autoridades de la tierra. You're from a goofy, you're from a simple, you're from a simple, you're from a simple. El reino se deshace el caos y el cúmulo. I will fly to chase wind and touch the sky. Merida, acude a la visera, búsqueda ayuda. Esta, el consejo deseo no ha logrado. El consecuente peligro obligará a Merida a descubrir todas sus habilidades y recursos para recibir la maldición. El consejo deseo no ha logrado. Gracias, Salman. Gracias.